¿Tienes problemas de temperatura? Te entiendo. Quédate conmigo porque tengo un producto que te va a interesar. Muy buenas a todos y bienvenidos a Gaming.es. Hoy tenemos lanzamiento estrella. Y sí, sé que es algo que se ve pequeñito, pero es lanzamiento estrella de Arctic. Y es que estrenamos su nueva pasta térmica, la Arctic MX-6. Una pasta térmica que cuenta con dos cualidades, mejor dicho, tres cualidades, que para nosotros básicamente hacen que sean uno de los productos estrella y recomendados para cualquier PC. Y es que cuenta con un gran rendimiento térmico, un precio moderado, que eso compensa mucho a lo primero, y una densidad que hace que sea, y viscosidad que hace que sea muy fácil de aplicar. Sobre el papel, una auténtica todoterreno que llega a solventar nuestros problemas de temperatura. La pregunta de millón es, ¿cumplirá? Vamos a verlo. Comenzamos con las especificaciones técnicas de esta Arctic MX-6. Una pasta térmica con una viscosidad de 45.000 poids y densidad de 2,6 gramos centímetro cúbico y temperatura de funcionamiento de entre unos menos 50 y 150 grados centígrados, por lo que, por muy caliente que sea tu procesador, espero que no llegues a los 150 grados. Ofreciendo una resistividad volumétrica de 1,8 x 10 x 1.012 ohmios por centímetro y voltaje de ruptura de 7,5 kilovatios por milímetro. En lo referente a las posibilidades de exquisición lo encontramos en 2, 4 y 8 miligramos y también en packs de con y sin las toallitas limpiadoras MX-Cleaner que en nuestro caso nos viene con ellas y de las cuales también vamos a hablar. Estas toallitas tienen una base de celulosa biodegradable y están impregnadas en limonello. Es un extracto de los cítricos con un olor muy fuerte, es muy, muy fuerte, pero que hace que se desprenda los restos de pasta térmica antiguos, incluso los ya secos que hace años que deberían de haber cambiado con total facilidad. Eso sí, os recomendamos retirar el exceso de limonello con un poquito de papel para que el acabado final sea simplemente a estrenar. Es decir, va a dejar vuestro procesador o vuestro disipador como si fuera nuevo. Obviamente los arañazos no los quita, pero en lo referente a limpieza, sí. Si no retiráis el exceso de limonello puede que se quede como cuando no se capie en el coche, que se te quede así un poquillo empañadete, pero ya os digo, que se quede con un poquito de papel como nuevo. Volvemos a la MX-6. La MX-5 era muy buena pasta térmica, pero problemas en la distribución o mejor dicho, hubo un pequeño lote con problemas de fabricación. Por lo tanto, Arctic ha hecho borrón y cuenta nueva y ha lanzado esta MX-6, que es la más mejorada de la MX-4, que fue, sí señor, el producto estrella de Arctic durante muchísimos años. Tiene una base de silicona y se utilizan partículas de carbono y ninguno de estos productos es conductor de la electricidad, por lo tanto, la pasta térmica tampoco lo es. Algo muy útil para aquellos que, como yo, sois un poquito más manazas, si puede que siempre esparzáis un poquito de pasta térmica donde no debáis, aunque ya sabéis que tenéis que tener cuidado con estas cosas. La aplicación, como hemos dicho, gracias a esa densidad y viscosidad es muy sencilla, es muy fácil de aplicar. Tiene un precio, como ya he dicho, que se aleja mucho de las pastas térmicas de gama alta que cuentan con un precio para mi punto de vista, que sí que es verdad que la aplicas una vez al año como el que dice, pero con un precio bastante prohibitivo. Esta MX6 sí tiene un precio bastante más razonable y en lo referente al rendimiento térmico pues lo vamos a comparar con esas pastas térmicas que tienen un precio similar. Obviamente no lo voy a meter con una pasta térmica de 30 euros, aunque no os creáis que no me gustaría. Y, por tanto, la hemos probado con un... me falla la cabeza. Con un AMD 7600X, ya sabéis, uno de esos que supuestamente de lanzamiento eran indomables en temperaturas, pero que en nuestra review, si la habéis visto y si no, verla, ya os mostramos que sí que se puede tomar con un poquito de cabeza con pastas térmicas, más en concreto con la NX4, que es la anterior a esta, y con la Noctua NTH2. Con respecto a la NX4 hemos obtenido una bajada de 4 grados centígrados. 4 grados centígrados. Esto es una pasta térmica, es una burrada. Pero bueno, vamos a decir que la NX4 es una pasta térmica que sí es muy buena, pero tiene ya unos años en el mercado. Vamos con la Noctua NTH2, donde hemos conseguido una rebaja de 2 grados centígrados. 2 grados centígrados. Y en una segunda prueba hemos llegado a los 3, pero vamos a dejarlo en 2. sigue siendo 2 grados centígrados en una bin, es decir, en un PC en el que únicamente hemos cambiado la pasta térmica. Y la Noctua estaba también recién aplicada, porque es otra ventaja que no había dicho de esta NX6 y que personalmente valoro mucho en Noctua, y es que es aplicar, montar y a funcionar. Hay otras pastas térmicas de rendimiento supuestamente superior, pero es que es muchísimo más elevado, que requieren entre 12 y 24 horas de curación. Quiere decir que montas, echa la pasta térmica, montas, enciendes, apagas y tienes que dejar el equipo parado durante 12 horitas antes de que la pasta térmica llegue a su máximo rendimiento. En este caso, funciona sobre la marcha. Es un on the fly, como dirían en los ratones. Por todo esto, en la experiencia de uso y conclusión es simplemente brutal, brutal. Es una pasta térmica que es la que no te tienes que gastar un dineral. Puedes comprarla con unas toallitas que son súper eficientes para la limpieza y además ofrecen unas temperaturas brutales. Fácil aplicarla, fácil extenderla, si eres de los que, como yo, las tienen con las patulitas, si eres de los de pulsa encima y ya está, pues adelante. La experiencia de uso y conclusión es por tanto sublime y los galardones, producto premium, recomendado y calidad, precio. Arctic, seguid por este camino porque nos ha encantado. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí y un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!